Saludos a todos en casa, bienvenidos a una nueva emisión del Mundo en Contexto. Este servidor Carlos Arellán, como siempre, es complacido de acompañarles hoy la emisión número 100 de nuestro programa. Siempre es una ocasión especial y en esta oportunidad, en un formato distinto de entrevista, vamos a estar desarrollando lo que fue el Foro de Sao Paulo en su vigésima quinta edición. ¿Qué lecciones deja este Foro de Sao Paulo? La trascendencia de esta reunión de partidos de izquierda y movimientos sociales. La segunda que se realiza con la incorporación de los movimientos sociales. Para adelantar un poco sobre las imágenes y también sobre los temas que vamos a estar conversando en esta emisión, vamos a repasar, como siempre, nuestro sumario de imágenes. Cuba dice, no señores imperialistas, no nos entendemos. Vendrá una nueva etapa del Foro de Sao Paulo, donde iremos al poder político, democráticamente, todos los partidos y movimientos del Foro de Sao Paulo. ¡Que viva el Foro de Sao Paulo! ¡Que viva la unión de los pueblos! Venga ahí lo que fue la jornada de clausura este 28 de julio, el día domingo, del Foro de Sao Paulo, el tema que vamos a estar desarrollando el día de hoy. En entrevista le damos la bienvenida al profesor y abogado Silvio Sánchez, también analista político, estuvo vinculado, estuvo participando en esta jornada del Foro de Sao Paulo. Vamos a hablar sobre este tema, el cual ha estado muy en boga en los últimos días, ha sido bastante comentado, con comentarios a favor y en contra de lo que ha sido la realización de este foro. Y vamos a empezar preguntándole al profesor, ¿qué es el Foro de Sao Paulo? Tiene 25 años o 25 ediciones, pero todavía muchas personas se preguntan, ¿qué es el Foro de Sao Paulo y para qué sirve el Foro de Sao Paulo? Sí, primero agradecer y bueno, celebrar con ustedes la edición número 100 de este programa, El Mundo en Contexto. El Foro de Sao Paulo es un espacio, digamos, estratégico para la lucha de los pueblos en América Latina y el Caribe. Ya tiene 25 ediciones desde que inicialmente Fidel Castro con Lula da Silva, líder político preso hoy en Brasil, inician, toman la iniciativa de este foro de Sao Paulo como un espacio de unidad de los partidos de izquierda en América Latina y el Caribe. Este espacio que luego trascendió y que siempre ha tenido la participación como invitados y agregados en este foro, por ejemplo, participaron partidos de los cinco continentes, que hacen parte más de una manifestación de solidaridad con Venezuela y de todas las luchas en América Latina que se están viendo agredidas fuertemente en estos tiempos. Y desde la anterior edición a esta es la segunda vez que participan también movimientos sociales en el Foro de Sao Paulo. Entonces, el Foro de Sao Paulo es un espacio de unidad de partidos de izquierda en América Latina, pero también de movimientos sociales y que hoy día además cuenta con la participación de partidos de izquierda de todo el planeta, de los cinco continentes. Mencionabas como una novedad que es la segunda oportunidad que se incorpora a movimientos sociales. ¿Qué sucedía que antes no estaban incorporados y cuál es la importancia de que estén ahora presentes? Yo creo que es una respuesta a los tiempos. Digamos que el foro surge como una iniciativa de los partidos de izquierda, pero los tiempos han demostrado que los movimientos sociales tienen un papel muy importante para las luchas de los pueblos hoy. Y si bien el poder político y los partidos de izquierda son fundamentales para la toma del poder político en las luchas de los pueblos en América Latina y en el mundo, no deja de ser fundamental entender que en América Latina y el Caribe los movimientos sociales han jugado un papel trascendental y en este momento están, digamos, a la ofensiva ante la agresión tan fuerte que se ejerce contra los pueblos de América Latina y el Caribe. De dos años para acá se dio esta iniciativa y ha sido un espacio que entonces genera, digamos, el compromiso, profundiza el compromiso de la unidad que ya no es solo de partidos sino también de movimientos. La mayor unidad social, la mayor unidad posible de los pueblos de América Latina y el Caribe. ¿Por qué el foro de Sao Paulo está en atacado? Una de las mejores publicidades o propaganda que tuvo esta edición fue la campaña antiforo que se estaba realizando días antes incluso desde Colombia, presidente de ese país, para desprestigiar la misma actividad, habría dicho que iban a participar dirigentes del partido ahora a las FARC, entre ellos Jesús Santris, quien está en una situación judicial en Colombia y para desprestigiarlo trataron como de tejer o cernir una sombra de sospecha, de criminalización del foro de Sao Paulo. ¿Por qué esta campaña y por qué ensañarse con el foro de Sao Paulo? Claro, fíjate, una de las expresiones más contundentes dentro del foro y de rechazo más importante de denuncia ha sido la criminalización de las luchas sociales y de los movimientos sociales y de los pueblos en sus luchas en América Latina y el Caribe. La satanización de este foro no es más que la forma en que se extiende esa campaña hacia un instrumento que sin duda es un instrumento de los pueblos. Sí, lo satanizan porque ha tenido un impacto. Y lo satanizan además desde los espacios de poder que precisamente vienen agrediendo a Venezuela, vienen agrediendo a Nicaragua, vienen agrediendo a Bolivia, vienen siendo parte de los instrumentos de comunicación al servicio del imperialismo y bueno, en contra de los intereses de los pueblos de América Latina y del Caribe. En el contexto de lo que fue el 28 de julio, ya el cierre, intervino el presidente de la república ya con distintos invitados de este foro e hizo una observación bastante importante, una inquietud, que es esa manía o ese síndrome de la izquierda por dividirse. Vamos a esperar que la producción nos coloque a continuación este sonido y seguimos conversando sobre ello. La izquierda tiene fama de tener como un virus, un virus para autodividirse como la máquina aquella del señor de Misión Imposible en cinco minutos. Tenemos que superar ese estigma y lograr la unión de todas las fuerzas progresistas, revolucionarias y de izquierda con un gran proyecto de transformación humana, con un gran proyecto que logre unificar las fuerzas populares. Bien, la izquierda tiene manía de autodividirse, así lo decía el presidente de la república este domingo 28 de julio, ya en la jornada de cierre de esta vigésima quinta edición del foro de Sao Paulo. Y ha sido bastante condescendiente con la metáfora al decir que en cinco minutos, la película en realidad decía en cinco segundos. Pero, sobre este tema se debatió por qué ese síndrome de parte de la izquierda de buscar siempre o redundar en sus diferencias y seguir atomizada y seguir divorciada del poder. Yo creo que más que un debate hubo una expresión de profunda conciencia de la necesidad de la unidad en estos tiempos. Y esa unidad la expresó Diosdado Cabello en su intervención, que además decía que, bueno, solos no era posible ni siquiera, digamos, sostenerse de pie en estos tiempos en América Latina y el Caribe. Y yo creo que ese mensaje fue un mensaje que se hizo presente en prácticamente todas las intervenciones de las personas que participaron en este foro. Hay una conciencia tremenda de que estamos siendo agredidos sistemáticamente en toda América Latina y el Caribe. Mira, cuando nos vamos a Honduras vemos un pueblo reprimido fuertemente, con un presidente con una, digamos, ilegitimidad evidente, que no es juzgado, que no es señalada ante el mundo para nada, que no es observada. Vemos a Colombia con el asesinato permanente, sistemático de líderes sociales de izquierda. Entonces, claro, la manifestación colombiana fue evidentemente la necesidad de una unidad frente a esta agresión. Si nos vamos a Honduras, pues es indiscutible que en este momento Honduras requiere la unidad y la solidaridad de los pueblos de América Latina. Pero si nos vamos a Nicaragua, Nicaragua viene también de una ola de agresiones tremendas promovidas desde los Estados Unidos con las mismas agencias internacionales que han participado en la agresión a Venezuela. Si nos vamos a Cuba, en Cuba se está, digamos, reforzando la acción de bloqueo. Venezuela está siendo bloqueada en este momento nuevamente como una nueva escalada de bloqueos por parte de Estados Unidos a pueblos de América Latina y el Caribe. Chile vive una permanente situación de convulsión social frente a la imposibilidad de las izquierdas de superar siquiera una constitución producto de la dictadura. Y si nos vamos a cualquier país de América Latina, Brasil, su líder fundamental, está privado de libertad. Y así lo denunciaron prácticamente todos los participantes de este foro en una solidaridad profunda con la campaña de Lula Libre, igual que la campaña de Trump desbloquea Venezuela. Es un planteamiento de una agresión sistemática. Nos vamos a Ecuador, el vicepresidente electo, porque en Ecuador el vicepresidente electo, Jorge Glass, es privado de libertad también. Y Cristina Kirchner está siendo juzgada. Y el presidente anterior de Ecuador, Correa, no puede regresar a su país porque está amenazado por un producto de una guerra judicial que fue denunciada en este foro como parte de una agresión sistemática. La denuncia de las bases militares en Colombia, la denuncia de la presencia de la OTAN, la intención de ingresar a la OTAN, o sea, de convertir a América Latina en un territorio de guerra. Cuando América Latina, a través de la CELAC, una de las proclamas más importantes que se logra, es promover que América Latina y el Caribe sean una región de paz. Y ha sido así, por lo menos en estos últimos años. Y yo creo que ese mensaje que daba el presidente Nicolás Maduro de esa dificultad de la izquierda, sin duda ha sido así hasta la presencia de estos nuevos liderazgos en América Latina y el Caribe. Hablamos de Lula da Silva, hablamos de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, hablamos de Correa, hablamos de, por supuesto, Fidel Castro como líder histórico, hablamos del presidente de Nicaragua, hablamos del presidente Evo Morales. Unos presidentes que vienen a representar por primera vez la esencia de los pueblos, pero además la caracterización. Presidentes obreros, como el venezolano, presidentes de origen campesino, como Chávez, presidentes de origen indígena, como Evo Morales, presidentes que vienen de ser docentes y, bueno, de una clase media ligada a la docencia, como los Kirchner. O sea, una presencia de presidentes de América Latina que vienen a representar, vamos a decir, a encarnar, además de diversos actores, Hugo Chávez, un militar, pero un militar con un origen popular. Vienen a encarnar un nuevo liderazgo social en América Latina que no tuvo los problemas de unidad que tuvieron los países de América Latina y que lograron concretar la CELAC, no solo como espacios de unidad, digamos, de gobierno, sino incluso como un escenario de retomar la unidad latinoamericana y caribeña desde aquel sueño bolivariano. Una expresión contundente, Carlos, que quería resaltar y que me parece fundamental, es que el foro reconoció, invito a revisar la declaración que está aquí en la página de BTV, yo pude consultarla por la página de BTV que fue una de las primeras en ponerla a disposición de nuestros pueblos. Y uno de los elementos de declaración más contundente e importante es rescatar la doctrina bolivariana frente a la intención de volver a imponer la doctrina Monroe de América Latina y de convertir en América Latina otra vez en el patio trasero de los Estados Unidos. Hay una conciencia latinoamericana y caribeña de la amenaza tan grande, pero no es una conciencia que surge desde una perspectiva teórica, surge de una realidad. Estamos siendo profundamente golpeados con agresiones imperialistas, pero al mismo tiempo hay un resurgir de los pueblos que también se señala allí. Tenemos el caso de Puerto Rico, una movilización extraordinaria. Era muy bonito ver cómo en el foro había una gran coincidencia en la necesidad de hermanarnos como pueblos de la unidad latinoamericana y caribeña, que es una necesidad que viene por supuesto alimentada con este proceso hermoso que generaron estos líderes en América Latina y que hoy día pues tiene su correlato aquí en el foro social, en este foro de Sao Pablo. Bueno, Silen, en ese amplio diagnóstico que ha hecho del continente y de todas las circunstancias que rodean a Venezuela, justificadamente cabe la pregunta ¿y por qué Venezuela? ¿Por qué mientras suceden estas cosas en Honduras, Colombia, Chile, en el mismo Brasil, la tensión y el ataque está concentrado en Venezuela? Y también la reflexión que surge sobre la necesidad de la unión de las izquierdas y tener una unidad programática. Sobre este tema también reflexionó el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Bueno, Miguel Díaz-Canel estuvo participando con el presidente de la República en esta jornada de cierre. Llegó justamente el día domingo para participar en las actividades del 65 aniversario del nacimiento del presidente Hugo Chávez. Nos indican que ya está en material a tiro. Vamos a escucharlo. De Bolívar y de Martín, nutren Fidel y Chávez el ideario de nuestras revoluciones. Unidad e integración fueron sus grandes obsesiones y deben ser también las nuestras. Conozco que también son esas las obsesiones del foro de Sao Pablo, nacido de la necesidad de unidad y articulación de los partidos políticos y movimientos populares de izquierda de nuestra región para confrontar al imperialismo y a la derecha neoliberal hábiles en actuar bien coordinados a fin de destruir mediante métodos antidemocráticos, golpes de Estado, criminalización de líderes progresistas, fraude y manipulación de datos, todo cuanto construyamos en favor de la verdadera democracia y la justicia social. Bien, escuchamos al presidente Miguel Díaz-Canel, quien hacía un exhorto, una reflexión sobre la necesidad de la unión de las izquierdas y conseguir esa misma capacidad de cohesión y eficiencia también para transmitir los mensajes. El mismo que tiene la derecha, lo decía, para transmitir o para divulgar sus mensajes a favor del neoliberalismo y también del desprestigio de los dirigentes de izquierda, también la dirigencia de izquierda, los movimientos sociales tienen que pensar y repensar cómo utilizar esos medios, los medios de comunicación y de difusión, pero con propósitos positivos, lo estaba diciendo acá Miguel Díaz-Canel. Sobre ello también debatieron este foro de Sao Pablo, porque no es menos importante el tema estratégico esencial de la comunicación. Sin duda, y hubo de hecho una mesa de trabajo que se desarrolló en Telesur, que fue un espacio extraordinario. Telesur puso la orden de los movimientos de izquierda, de los partidos de izquierda, de los movimientos sociales de América Latina, toda la plataforma comunicacional de Telesur, habló de la red de comunicación que vienen desarrollando, lo estratégico que ha sido el papel de los comunicadores comprometidos con la verdad, bueno, experiencias venezolanas donde comunicadores de Telesur muchas veces con solo un teléfono han logrado transmitir a través de las pantallas de Telesur y del propio BTV y otros instrumentos de la comunicación popular en América Latina y el Caribe, han logrado transmitir verdades y desmontar matrices donde está todo el aparato comunicacional centrado, bueno, se habló mucho en ese foro justamente sobre la comunicación que se desarrolló en Telesur, sobre cómo en esta actividad en el puente Simón Bolívar se concentró toda la mediática internacional, presidentes de América Latina y el Caribe se movilizaron hasta la frontera de colombiana con Venezuela. Estamos hablando del 23 de febrero cuando suponía que iba a entrar una ayuda humanitaria. Claro, y en este escenario se conjugaron los artistas internacionales, los medios de comunicación, toda la mediática internacional proimperialista, se conjugaron para hacer ver que había la intención de hacer ingresar una ayuda de manera pacífica a Venezuela. Y Telesur y los instrumentos de comunicación del pueblo y de las luchas de los pueblos en América Latina demostraron con herramientas comunicacionales relativamente sencillas, pero estando presente y con una actitud de compromiso, demostraron la verdad al mundo, que luego New York Times tuvo que desmontar y de alguna manera sumarse a lo que era la verdad ya reconocida internacionalmente por este papel que han jugado los comunicadores. Pero lo que se deja ver es que hay una gran mediática internacional comprometida con montar una matriz falsa sobre América Latina y el Caribe y que hay un ejercicio de comunicación importante de los pueblos y de los instrumentos que han logrado las revoluciones en América Latina como Telesur, que constituyen una plataforma fundamental. Y de esa plataforma, el foro de Sao Pablo y la propia presidencia de Telesur, Tania Díaz, como vicepresidenta de la Asamblea Nacional y también como parte de los equipos de comunicación del PSUV, propusieron que esta plataforma se fortaleciera con el foro de Sao Pablo y que se complementaran. Y hay una propuesta estratégica, digamos, muy interesante, muy importante, que además estuvo muy llena de la solidaridad que estuvo siempre marcada en este foro de Sao Pablo, de la solidaridad internacional con Venezuela, de la necesidad de defender a Venezuela, un poco como tú decías, Venezuela como un eje estratégico en el avance de los pueblos latinoamericanos y caribeños en este momento y de la consolidación de la unidad regional con instrumentos como la CELAT, el ALBA, MERCOSUR, entre otros. El foro de Sao Pablo y los movimientos sociales reflexionaron sobre también la transformación que debe tener la comunicación política de la izquierda también en función de los avances que han dado estas herramientas de comunicación. Ya la comunicación no es como antes la convencional, los medios de comunicación convencionales, la televisión, la radio, también está al alcance en el teléfono. Hay un intelectual, creo que Atilio Borón decía, que un smartphone es prácticamente una K, una Kalashnikov que tenemos todos, pero que tenemos que, en el sentido positivo de la palabra o de la expresión, de la metáfora, pero que la izquierda no ha sabido utilizar y que en cambio los sectores conservadores de la derecha saben manejar de manera muy útil. Han reflexionado sobre eso, han perdido también cierto complejo desde la izquierda sobre la comunicación y la utilización de las redes sociales, las nuevas plataformas también para incidir. Sobre esto vamos a seguir conversando al regreso, pero quiero hacerlo antes de ir a la pausa con el sonido del presidente Nicolás Maduro en donde dice, ¿y por qué Venezuela? Porque también sobre esa pregunta vamos a seguir conversando con Silvio Sánchez, profesor y analista político sobre lo que fue el desarrollo de esta 25ª edición del foro de Sao Pablo que se realizó acá en Caracas. Más de 400 delegados de 120 organizaciones, partidos de izquierda y movimientos sociales se concentraron acá en Caracas. Con este sonido del presidente Nicolás Maduro, vamos a la pausa, no se despede que en minutos estamos de vuelta con más del Mundo del Contexto, edición número 100. ¿Qué tiene Venezuela? ¿Qué tiene Venezuela? ¿Qué es el centro de una campaña tan brutal? Primera pregunta. Y en segundo lugar, ¿quién dirige esta multimillonaria y brutal campaña contra Venezuela? ¿Quién? ¡Multimilidad! Bien, estamos de vuelta con más del Mundo del Contexto. La de hoy la emisión número 100, dedicada a hablar sobre lo que fue esta 25ª edición del foro de Sao Pablo. Tenemos como invitado, ya lo han visto en la primera parte, al profesor y analista político Silvio Sánchez. Antes de ir a la pausa, lo hacíamos con una pregunta que dejaba el presidente de la República. ¿Por qué Venezuela? ¿Por qué es sujeto de esta campaña tenaz y sistemática? ¿Quién paga interesadamente todas estas matrices para desacreditar a Venezuela y al proceso bolivariano? Uno de los temas que también fueron abordados en este foro de Sao Pablo. Y pertinente, entonces, repetiré la pregunta al profesor y analista político Silvio Sánchez. ¿Por qué Venezuela? Voy a mencionar algunos elementos claves para repasar puntos históricos esenciales. OPEP, un tema clave en el que Chávez concibió el papel estratégico de recuperar la OPEP y los precios del barril de petróleo en el mundo. El tema de la deuda externa y las presiones con las que ejercía Estados Unidos a través del FMI sobre nuestros países con la deuda externa. Recordemos que instituciones como el Banco Mundial y el FMI tienen equipos y oficinas, departamentos sobre el área legislativa que elaboraban proyectos de leyes que le imponían a los países de América Latina. Si usted quiere que yo le preste, usted tiene que aprobar estas leyes ahí, donde privatiza la salud, donde privatiza la educación. Por eso, por ejemplo, en el año 98, que tuve la oportunidad de participar desde aquí como estudiante de la Universidad Central para aquellos años, se intentó imponer, por ejemplo, la privatización de la Universidad de Venezuela con el PLE, Proyecto de Ley de Educación Superior para aquel momento. Esa hegemonía que jugaba Estados Unidos con la presión de la deuda externa, hacía que la OPEP era un aparato donde Estados Unidos levantaba la mano a favor de una propuesta y, por supuesto, todos levantaban la mano haciendo coro. Fue sorprendente la manera en que la visión estratégica del presidente Hugo Chávez, en alianza con Fidel Castro en este caso y con otros líderes latinoamericanos, inicialmente con el presidente Kirchner, logran impulsar el ALBA, la unidad latinoamericana, en contra del ALCA, que era un proyecto de destrozo del ALCA. Habría que pensar qué sería la América Latina toda hoy si se hubiese aprobado el ALCA, el Área de Libre Comercio para las Américas. Que Atilio Borón señala a Toulouse y Tabaja que es la derrota más importante del imperialismo en este siglo. Ahora, hay que aclarar lo siguiente. En lo que va de siglo, los países invadidos por Estados Unidos son países petroleros. Hablamos de Afganistán, hablamos de Libia, hablamos de Irak y hablamos de Siria, que tuvo una derrota y una contención importante con el apoyo de... Que no ha tenido, no ha sido mediática. Claro, pero además que por primera vez el imperialismo tiene en este siglo una contención importante en el plano diplomático internacional, a través de los organismos internacionales como la ONU, con la presencia de China y Rusia en el Consejo de Seguridad, pero también el plano militar con la presencia de Rusia en Siria. Entonces hay una contención del imperialismo en el mundo. Pero hay que recordar que Venezuela jugó un papel estratégico para la recuperación de la independencia y la soberanía de los pueblos de América Latina. Antes de que se diera la cumbre de Mar del Plata, Argentina estaba a punto de una crisis económica terrible y tenía presiones grandes por deudas a los organismos internacionales económicos como el FMI y el Banco Mundial. Y el presidente Chávez desde Venezuela apoya a Argentina económicamente para que Argentina pudiera soltarse de la asfixia que tenía y de la presión que tenía. Y es ahí que Kirchner puede jugar un papel estratégico para esta derrota del alca en Mar del Plata. Ahora el alca era justamente acabar con las soberanías en América Latina y el Caribe y hacer el patio trasero además sin cerca para Estados Unidos. Y sobre ese ejemplo que estás indicando, el apoyo de Venezuela en ese momento económicamente a la Argentina pudiese interpretarse por algunos factores conservadores de izquierda que estaba comprando Venezuela el apoyo de Argentina o fue la materialización de la solidaridad de manera efectiva? Para mí era un gesto de solidaridad pero además un gesto de comprensión estratégica de la necesidad de brindarle a Argentina las condiciones para tener una posición libre y soberana. Porque lo que ocurre en América Latina y el Caribe es que la mayor parte de los países, probablemente Carlos tú podrás recordar, algunos jóvenes no recordarán hoy día, como en un tiempo se decía, bueno pero es que no puede haber educación porque la deuda externa, no es que la educación no puede ser toda pública, la salud no puede ser toda pública. Y ese fue el discurso en América Latina y el Caribe, para negarle a los pueblos el acceso al bienestar social. Los servicios del pago de la deuda eran superiores a la inversión social que se podía hacer en algún momento. En toda la teoría de los derechos humanos se dice que justamente los derechos humanos son exigibles en la medida de los recursos económicos de los estados. Entonces mientras más presión había por deuda externa, entonces yo no te tengo que garantizar los derechos humanos de segunda generación y de tercera generación porque esos son derechos humanos que implican erogación económica. La deuda externa no es un mecanismo de presión. ¿Qué logra América Latina y el Caribe y Chávez como líder estratégico en nuestra América? Bueno, logra potenciar con Petro Caribe, por ejemplo, la menor dependencia de los países de América Latina y el Caribe del dólar para conseguir petróleo. Porque parte del endeudamiento es conseguir dólar para comprar lo que compra en el mercado internacional. Y esos países que no son petroleros, hablamos de muchos países del Caribe, por ejemplo, y de América Latina, bueno, para comprar petróleo tienen que endeudarse y buscar dólares. Petro Caribe buscaba relaciones solidarias donde hubo intercambio y yo te doy petróleo, pero tú me das medicina. Es Cuba, el pueblo venezolano recibió medicina gratuita y ha recibido medicina gratuita a nivel nacional de una manera increíble. Bueno, poco a poco nos estás describiendo y adquiere sentido la pregunta retórica del presidente. ¿Y por qué Venezuela? ¿Y por qué Venezuela es sujeto de una campaña sistemática? Vamos a poner a continuación esa parte de la declaración del presidente de la República este domingo para seguir avanzando en esta conversación. Nos quedan pocos minutos, vamos a poner la producción, por favor. Porque Venezuela es víctima de la campaña más brutal de manipulación, mentiras y face news que se haya hecho en muchas décadas o siglos contra un proceso político. Venezuela es el centro de una guerra de carácter no convencional y en el marco de la guerra de carácter no convencional Venezuela es víctima de una campaña mediática brutal que recorre todo el continente, que recorre todos los medios de comunicación, las redes sociales y que impacta la conciencia de los pueblos, de los partidos, de los líderes. En Venezuela sufre una guerra no convencional en un escenario que puede parecer intangible, en las conciencias de las personas. En ese escenario se desenvuelve la guerra no convencional, la guerra comunicacional en contra de Venezuela es una guerra ideológica. Vamos a poner a continuación también lo que fue una reflexión del presidente de la República y sobre esa última pregunta vamos a dedicar los últimos minutos de este programa. ¿Por qué si la izquierda ha sido tan eficiente en los gobiernos que ha ejercido en los últimos años, por qué ha perdido? Vamos a ver esta declaración. ¿Y qué se demostró? ¿Qué se demostró? Y lo digo con humildad. Que la izquierda es superior, muy superior en su capacidad de gobernar y atender los asuntos de las mayorías que todas las oligarquías y derechas que han gobernado nuestros países. Se vieron los mejores gobiernos populares de justicia, de igualdad, de democratización, de la vida económica y social de todos los países. Cada quien a su modo. Bueno, ¿qué pasó? Si los gobiernos de izquierda en los últimos años han sido más eficientes, ¿por qué han perdido terreno? Tuvo que haber sido uno de los temas que debatieron y preocupaciones de este foro de Sao Paulo. Sí, quería cerrar solamente la intervención anterior comentándote. Petrocaribe, Alba, Celac, como organismos internacionales que promovió Venezuela, jugó un papel protagónico y el tema de los procesos constituyentes que han permitido avanzar a los procesos revolucionarios de América Latina y Venezuela es pionera de la democracia participativa y protagónica. Sin duda ese es un eje de ataque contra Venezuela y la posición de soberanía y de unidad latinoamericana y caribeña. Lo segundo que me plantea, bueno, sin duda Venezuela en este momento es el punto central de los ataques de Estados Unidos porque su gobierno logró además, además en toda esta lucha, logró una política social que es ejemplo del mundo. Venezuela alcanzó las metas del milenio mucho antes que buena parte de los países del mundo que se consideran países desarrollados. Venezuela logró un estándar de vida extraordinario, pero si te vas a Brasil ocurre lo mismo. El gobierno de Lula, el gobierno de Dilma, de Dilma Rousseff, logró en Brasil unas condiciones de vida mucho mejores que las que habían tenido antes. Si nosotros le preguntamos a un argentino, a un brasileño, a un venezolano, ¿tú qué prefieres ahorita? ¿Regresar a 2005, 2010 o regresar al 95, a los años 90? Sin duda te van a decir que a 2005, 2010 tenemos ampliación de la matrícula pública en educación superior y en todos los ámbitos, tenemos mejor en el acceso de servicios públicos, tenemos políticas de salud, digamos Misión Milagro, por ejemplo, que para recordar una cosa, que fuera el que hay muchos países de América Latina y el Caribe. El proceso de alfabetización, ¿cuántos años en América Latina no se dio una política de alfabetización coherente como la que se desarrolló a partir de la experiencia venezolana? Y así como eso, la ampliación de los beneficios sociales en toda América Latina y el Caribe fue indiscutible. Ahora, así como esas políticas sociales se convierten en una referencia para la humanidad, empiezan a demostrar un modelo triunfante, indiscutiblemente el imperialismo tiene la necesidad de atacar con contundencia esta experiencia en América Latina. Ahora, esta pérdida, este retroceso, hay que mencionar, por ejemplo, la muerte extraña, muerte y enfermedad de tres presidentes en América Latina. Mueren dos, el caso de Chávez y de Kirchner, pero Lula enferma y queda inhabilitado políticamente en el mismo periodo. Fueron los tres líderes que propiciaron la derrota fundamental del imperialismo en América Latina. Cosa extraña, pero además enferman muchos otros presidentes de cáncer en América Latina, la misma Cristina Kirchner, el presidente de Paraguay, que también era un líder aliado, entre otros en América Latina, el vicepresidente de Lula. Y ahora tenemos la guerra judicial, después los presidentes que no murieron en los países... Dilma también había enfermado, creo. Dilma también. Donde no fallecieron extrañamente los presidentes de América Latina, que derrotaron al imperialismo, entonces ahora están presos o perseguidos por los aparatos judiciales. Y en esto hay que meter el ojo, porque los aparatos judiciales de América Latina tienen procesos de penetración profunda y directo con el objeto de golpear nuestros procesos. Los procesos de infiltración en América Latina y de compra de conciencias en América Latina han sido muy grandes. El caso de Ecuador, donde el propio presidente traiciona y mete en presa al vicepresidente, por ejemplo. Pero ya para cerrar, nos queda un minuto, Silvio, pero ¿por qué se perdió terreno? ¿Estos ataques incidieron o también hay una reflexión de que se cometieron errores? Claro, fíjate. Yo creo que, sin duda, cualquier proceso político tiene implícitos errores. Es indiscutible. Cualquier paso de un ser humano implica errores. Pero lo que lleva a la pérdida de algunos procesos de América Latina no son errores. Golpes de Estado. Mencionemos el golpe de Estado en Brasil. En Lula no se perdió el poder político porque perdieron una elección. Pero en Argentina se perdieron las elecciones. Claro, pero en Argentina vino toda una campaña mediática parecida a la de Venezuela y toda una agresión internacional orquestada profunda. Se ha sembrado un miedo al kirchnerismo, lo que se le denomina ese movimiento político que incluso está todavía presente en la campaña actual. Sin duda, yo lo que creo es que hay una agresión sistemática y orquestada en todos los países de América Latina que es comunicacional y no solo comunicacional, diplomática y que tiene que ver además con el financiamiento de grupos de derecha en América Latina, que se ha visto una penetración que atenta contra la soberanía de los pueblos de América Latina y el Caribe. Bueno, Sirio, se nos ha quedado bastante corto el espacio para seguir abundando sobre estos temas que se desarrollaron en el foro de Sao Paulo en estos últimos cuatro días y que en realidad constituyen un punto importante de análisis de cómo se ha venido desarrollando el proceso histórico de América Latina, cuáles son los desafíos a futuro, cuáles son los errores que se han cometido desde la izquierda que han desembocado en este escenario actual y qué elecciones se deben tomar para afrontar el futuro. El presidente de la República hablaba de una cuarta etapa en donde debía venir otra vez la ofensiva de los movimientos políticos y sociales, donde estaba seguro que vendría una nueva época de gobiernos progresistas en el continente. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en los próximos años y si se hace efectiva este vaticinio. Y también fue adquiriendo sentido el por qué Venezuela es sujeto y objeto de un ataque tenaz mediático e ideológico que busca desestimar, no sólo destruir al proceso venezolano y derrocar al presidente Nicolás Maduro, sino también de liquidar cualquier alternativa al capitalismo, al neoliberalismo y que ha venido demostrando con índices sociales que sí se puede salir de algunos problemas a través de un Estado que interviene en favor de los más necesitados. Fue adquiriendo, como ya lo decíamos entonces, sentido esta pregunta retórica del presidente de la República. Y un artífice importante de lo que ha sido este resurgir de la izquierda ha sido el presidente Hugo Chávez, que en este domingo cumplió 65 años de su nacimiento, el mundo político de la izquierda venezolana y latinoamericana, así lo recordó y como siempre vamos a despedir con música y en esta oportunidad dedicado al presidente Hugo Chávez. Uno de los spots más trascendentales o más importantes de lo que fue la campaña de la reelección del 2012. Con este video despedimos y la invitación es para que continúe con nuestra programación.